Música Me encuentran acá haciendo mi propio jabón y es por eso que vine acá hasta Iguazú para que Carla me enseñe a cómo hacer mi propio jabón Hola Carla, ¿cómo te va? ¿Me podés decir cómo se realiza un jabón artesanal? Hola, bueno, gracias por venir a aprender a hacer un jabón El que viniste a aprender es el jabón de aceite que utilizamos aceite comestible cuando ya queda quemado entonces prevenimos el derrame y la contaminación y lo transformamos en un jabón Muy interesante, decime qué jabones tengo acá a la vista Bueno, esto es un jabón que tiene base de grasa con diferentes aromas por ejemplo, ahí tenemos uno de carbón activado que te ayuda a limpiarte las impurezas de la piel Bien, ¿y qué otras fragancias tenés? ¿y cuál es la fragancia que más te gusta a vos? Bueno, para hacer estos hice con florales trato de no usar esencias porque son naturales pero como están hechos para el día de la madre son una ocasión especial, usé fragancia floral Ah, bueno, decime entonces, a ver, podemos ir por allá para ver qué nos podés mostrar acá, decime qué productos puedo encontrar acá en este stand Por acá tenemos pasta dental hecha con caolín una pequeña esencia de menta y un poquito de esencia de coco y agua eso significa que es sumamente natural más que el caolín y esencias nada más que eso después tenemos una mascarilla que las hago con siete aceites macerados con mis propias plantitas talco antimicótico que te previene y te seca los hongos bueno, los jabones que ya pasaron por todo el proceso de secado y estos ya se pueden utilizar como te decía, de carbón, de mamón los detergentes sólidos y después tengo repelentes naturales también Buenísimo, ahora que se viene el verano yo quiero llevar un repelente mirá que se viene fuerte a ver, vamos a ver acá y acá hay más jabones ¿no es cierto? Sí, estos ya están en el proceso de secado los hice hace dos semanas más o menos los fracciono que es el pan grande los fracciono todos en la medida que después los voy a empaquetar y los dejo secar 45 días para poder ponerlos a la venta Bien, perfecto y me podés decir vos Carla me dijiste que tenías talleres que brindás decimes cuáles son y para quién están destinados estos talleres Están destinados para todo aquel que quiera aprender a reutilizar el aceite pero también el que quiere investigar y por ahí tener una salida laboral más que nada este es el que enseño a hacer el de aceite reutilizado y ahora estoy media corta con el tiempo pero pretendo para noviembre empezar a dar talleres y me pueden encontrar en la página de Bahía Aventura de Instagram Bahía Aventura 7 ese es el nombre de mi chacra y si no en mi número de teléfono 291-5700-294 Muy bien Carla, gracias y podrías decirme también por qué decidiste hacer jabones por qué emprendiste este negocio Bueno, cuando nos mudamos acá a Misiones somos de Bahía Blanca nos dimos cuenta que la tierra colorada en los guardapolvos hacía desastre y era difícil, difícil de sacar por casualidad voy a la casa de una señora de acá de las 2000 hectáreas y ella me comparte un pedacito de este jabón y cuando lo probé me encantó más me gustó cuando ella me dijo que lo hizo ella entonces fui a decirle quiero que me enseñes a hacer este jabón sin ningún problema me enseñó dos bases que es este del aceite y el que se hace a base de grasa con las hojas ella me enseñó a hacerlo con hoja de mamón que eso te ayuda a curarte las heridas porque al venir nuevos los bichos hicieron la panzada nos picaron por todos lados y ese jabón de mamón nos ayudó a sanar la piel entonces aprendí esas dos recetas y el segundo yo lo fui cambiando y ahora tengo diferentes variedades con diferentes hierbas a ver, mostrame quiero ver este que tiene forma de rosa ¿puedo oler? ¿tiene fragancia esto? no creo que se sienta porque lo hice ayer todavía tiene mucho olor a alcohol pero a pasar los días ya se empieza a sentir un poquito la fragancia bueno gracias Carla te agradezco mucho por tu tiempo y yo me despido pero ustedes síganse prendiendo a la pantalla del 12